Música 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 Bueno, miren, acá se nota la reforma. En esta estación estuvimos cuando se estaba reformando justamente el edificio con el andén bajo. Miren. 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 Bueno, en algunos lugares se pueden imaginar que me veo obligado a bajar la cámara. No me puedo exponer mucho. las puertas al estar abiertas uno se pone al manotazo al arrebato bueno acá estamos pasando por sobre la ruta 197 y tenemos la estación Pablo otra vez chau querido no por lo menos saluda le ponen onda no por lo menos saluda no por lo menos saluda no por lo menos saluda bueno lo recuerdo que hace un tiempo los alerces habían llegado al vegrado norte no funcionaron y pasaron al verano sur ya que la concesión de este de este verano norte la tiene ferrovías el grupo de MEPA en algún momento estuvo BOFE también desde el año 1995 creo que tiene la concesión y así dejamos gran búho tierras altas y así dejamos ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, estamos llegando Vamos a cruzar la ruta 25 Y tendremos Villa Rosa Que nos hicimos uno de los primeros videos Cuando ya inauguraron En la última pandemia Que venimos con Tomás Dillo Recorrido completo Con algunas imperfecciones En la grabación Pido disculpas por las mismas Pero bueno, tuvimos la posibilidad De documentar Una nueva jornada Una nueva aventura Hoy domingo Dejé la tranquilidad en mi casa Para estar documentando trenes Hacer lo que más me gusta Acá estamos, Villa Rosa Acá va a haber una maniobra Va a invertir la locomotora Ahí quedó el tren pasivo La gente que empieza a subir Y le voy a ir para el otro coche El coche del otro lado Vamos a pasar Y los asientos Y la locomotora ya está invirtiendo Miren, ahí está el palo Kilómetro 52 Yo le decía 51 Y pico hoy No me acordaba bien 52 Miren algunos coches La modificación que tienen Por la distancia con el andén Acá tenemos el furgoncito La modificación que tiene ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá le dejo la zona de Ciudad Universitaria, de la otra ciudad, que de ida no la pude grabar, obviamente no podía grabar de los dos lados a la vez, y pasando también por Aeroparque. De ida hubo muy pocos pasajeros en el tren, a la vuelta estuvo muy lleno entre Santa Rosa y Doctor Cuato, tiene mucho movimiento de público. Pero por suerte, en el viaje de ida, al haber menos público, tuve la posibilidad de mostrar todas las estaciones. A la vuelta hubiese sido un poco más complicado. Ahí tenemos Ciudad Universitaria, Pabellón 3, Arquitectura y Urbanismo. ... ... ... ... ... Es una muy buena oferta, que les voy a lograr un muy rico chocolate Vení conmigo Cabellón 2, ciencias económicas, ciencias exactas en realidad Creo que era exacta ese 2, no me acuerdo bien Eso es que te quiero ver Ciencias económicas, Margarks ¡Suscríbete! El Calabriño Ortiz La visurada Año 2015 Aeropuerto El audio es muy complicado El tren es muy, muy ruidoso Para tener todas las ventanas abiertas Para estar cerca de la locomotora Que es un placer a la vez Para nuestros amigos no videntes Ahí tenemos el avión de aerolíneas Haciendo maniobras Creo que está para despegar De acá todo el parque de aviones La semana que viene Vamos a estar saliendo de acá Con destino a Jujuy Ya les voy avisando Ahí va a empezar a carretear En avión de aerolíneas ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. 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 What's up? Keep it up. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 208 pesos. Gracias. Gracias.